Y ya estamos aquí de nuevo, 3 de la tarde con 32 minutos y ahora viene el espacio de presentarles a todos ustedes los alimentos anticancerígenos y especialmente para tratar el tema del cáncer de mama, por favor. Y vamos con la primera gráfica y el primer alimento. Aquí tenemos algo súper importante que son las algas, un alimento para todo aquel que se precie de la buena salud en el más amplio sentido de la palabra. Ahí están las propiedades, altas en minerales, ricas en vitaminas y aminoácidos. Y los beneficios tenemos que son... Ah, no hay beneficio. Ah, sí hay beneficio. Me engañan, me engañan. Refuerzan el sistema inmune, gran poder depurativo y anticancerígeno. Bien, mira, esto es un alimento, miren ustedes en la casa y Alexandra, ¿tú también te gustan las algas a todo esto? No, no puedes con ellas, no puedes con ellas. No te las voy a hacer probar, tranquila. Sé que tienen muchas propiedades, ¿verdad? Tienen muchas propiedades. Mira, cuando se trata de aprender acerca del cáncer y lo que ello conlleva, es muy bonito fijarse en otros países que tienen una tasa muy baja, como los asiáticos, que comen muchas algas y es por la gran concentración de minerales, vitaminas, oligoelementos, porque cuando ya se ha padecido o se está en un proceso de un tumor maligno, por así decirlo, eso significa que hay toxicidad en el organismo. Por lo tanto, estas pequeñas algas, que las podemos encontrar en cualquier supermercado hoy en día, desde el luche, desde el cochayuyo, el alga nori, que es con la que se hace el sushi, cualquiera de ellas es súper válida a ingresarla en el día a día en la alimentación. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desintoxicar en sobremanera y a aportar los nutrientes que nos están haciendo falta en ese minuto. El cochayuyo tiene yodo. ¿El yodo ayuda? El cochayuyo tiene mucho... Todas las algas, en realidad, tienen mucho yodo. Aquí lo bonito sería ir alternando las algas, no centrarse solo en una. Por ejemplo, si se sufriese un cáncer a la tiroides, sería maravilloso el cochayuyo. Algo que está regalado, que te lo entrega el mar así, constantemente, y es súper barato. ¿Por qué? Por la gran cantidad de yodo que contiene. O sea, estaríamos contrarrestando en sobremanera. Por lo tanto, una maravilla, una gran aliada. El tema del comer del sushi, el alga nori, también es súper barata. Y es una manera muy... Eso es más agradable, sí. Es lo que te iba a decir. Es una manera muy agradable de consumir algas. Eso sí, sin trampa, sin el queso crema y todas estas cosas. O sea, obvio, porque ahí, cuando estamos hablando de un cáncer, eso va a provocar más flemas en el organismo. Y es peligroso.